Son Fakasí, musiciáticos, y son Fakasí. Hola, gente. Maravilla, ¿no? ¿Sapete que en España existen florelli, no? Pensáis en la moneda, la moneda, ¿no? ¿Tú me han visto? ¿Tú me han visto? No, no, no. ¿Tú me han visto? ¿Tú me han visto? ¡Ahí está! ¡Vamos al toleante el toro! ¡Vamos! 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 ¡Cuál es la cosa que pasa! ¡Ceo es una canaliza! ¿Se ha visto un pavimento? ¡No se muove piu' la saponeta! ¡No lo hace! ¡Yi! ¡No lo hace! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, Giardone! ¿Y sabe por qué está haciendo así? ¡Porque no hay miedo de la pena! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ole! ¡Hai! ¡Invejo a la distraída! ¡Ole! 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 ¡Zero! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Buenosアgricidades! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.